El Cortijo Chico, situado en Alaurín de la Torre, está a 10 minutos en coche del aeropuerto de Málaga y es el hotel más cercano a su entrada norte. El Cortijo Chico, ofrece aparcamiento gratuito y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla de plasma con canales por cable. El Cortijo Chico se halla a 10 minutos en coche del centro de Málaga y de las playas de Torremolinos. Hay un autobús que para justo frente al hotel que lleva al aeropuerto en un trayecto de unos 10 minutos. Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, caja fuerte y baño totalmente equipado. El Cortijo Chico alberga un restaurante que sirve platos de cocina mediterránea para el almuerzo y la cena en la terraza con vistas a los jardines. El desayuno incluye jamón ibérico, platos calientes, café y zumo de naranja natural. Bajo petición, también se preparan opciones sin gluten e hipoalergénicas. El hotel proporciona servicio de traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Málaga. Asimismo, hay una parada de autobuses cerca del hotel. Además, se pueden organizar varios deportes y actividades. Si lo desean, los huéspedes pueden solicitar más información en la recepción. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.